¡Hola! Me llamo Marta y bienvenida de nuevo a mi canal y en este video traigo un tutorial de maquillaje Este concretamente es súper natural, pero lo dejo con dos opciones de labiales Este nude y otro más atrevido, para que haya para todos los gustos Así que nada, no me enrollo más y vamos a comenzar Bueno, como en todos mis tutoriales, últimamente ya empiezo con la cara preparada Me quedan noches los últimos detalles Y si queréis ver un video específico de la preparación de cara de forma natural o específico de forma dramática Os dejo el link directo por aquí arriba o en la cajita de información Empezamos como siempre el maquillaje de ojos con una buena prebase para alargar la duración de las sombras Este paso seguro que ya lo conocemos todos, al igual que el que me viene siguiendo de principio Sabe que en todos mis tutoriales empiezo con un ojo ya listo Bien, ahora podemos empezar ya por el maquillaje de ojos utilizando esta sombra color canela, canelita Y va a ser como sombra de transición, aunque en verdad también va a ser un poquito protagonista Porque se va a hacer notar Y lo voy a aplicar con esta brocha de difuminar bastante suelta en todo lo que es la cuenca del ojo En toda la cuenca incluida la V externa Ahora con este marrón más oscuro lo aplico en la V externa del ojo Y luego con la brocha esta de difuminar más precisa, los pelitos más juntos Lo voy a difuminar llevándolo un poquito también hacia la cuenca Luego regresaremos a esta misma sombra para intensificar el color Así que no os preocupéis si queda un poquito claro Con el spray fijador voy a mojar este pincel, esta brocha Para coger más pigmento de la sombra clarita que vamos a utilizar ahora Esta de NYX Es un color muy muy clarito Con mucho brillo eso sí Y si lo aplicas en seco se nota menos Pero si lo aplicas en mojado se nota un poquito más Y aunque es un look natural Pero esta sombra por mucho que ya estáis viendo Que por mucho que mojemos el pincel Sí coge más pigmentación pero sigue siendo un color clarito O sea que no pasa nada Porque va a seguir siendo natural Como podéis ver lo estoy aplicando en toda la almendra del ojo No os preocupéis si se pierde un poquito de marrón Porque ahora vamos a repetir el proceso de antes Que es aplicar un poquito de canela Con la sombra, como de canela Del color canela mejor dicho Con la brocha fuerte a difuminar Y también marrón con la brocha junta Con los pelitos juntos también de difuminar O sea que vamos a repetir este proceso Para recuperar el color Con el lápiz, la parte negra Porque este de doble punta Lo que voy a hacer con la parte negra Es delinearme la línea del agua superior Con esta sombra beige mate Me lo aplico en el arco de la ceja Para iluminar esta zona Y ahora con esta sombra blanca con brillo Me lo aplico en el lagrimal Ahora me voy a hacer un delineado Con este delineador en plumoncito Si queréis más natural Una opción más natural Podéis hacer con lápiz En vez de con delineador en plumón Pero lo que voy a hacer Es hacer un delineado súper fino Agarrar de pestañas Solo para que parezca que tengo más pestañas Ahora con este lápiz marrón Me lo aplico en la línea del agua inferior Y también arra de pestaña inferior Y con un pincel finito Difumino esta parte de arra de pestaña Ahora con este rímel Me voy a dar varias capas Tanto las pestañas superiores Como inferiores Y ahora el último paso Ante de los labios Sería con este prestigador Darme los últimos detalles Para alargar la duración del maquillaje Ya sería listo el tema de los ojos Ahora vamos a pasar a los labios Que como os dije al principio Voy a daros dos opciones de labios Totalmente distintas La primera opción de labios Sigue esta temática de lo natural O sea que sería un maquillaje bastante lineal Como podéis ver es un marrocito piel Como lo podéis ver en la imagen Es totalmente natural Así que no destacaría mucho Ahora sí vamos a la opción divertida A la opción dramática A la opción totalmente Que se sale de lo normal Y es este morado super clarito Me encanta Me encanta esta opción la verdad Bueno he dicho morado clarito Pero se conocería como lila Y bueno Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Y suscríbete En la cajita de información Os dejo información Como podéis ver este labial es súper atrevido Pero os quería dar dos opciones de labiales Me encanta la verdad este labial Y bueno No me he enrollado más Y os digo lo mismo de siempre Que os mando un besazo Y que nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!